Bueno, señoras y señores, tú sabes que yo hace poquito aquí dije y presenté un video del señor José Figueroa Sánchez, el superintendente de la policía. Sí, cómo no, cómo no. Vamos a ver lo que salió. Vamos a ver eso un momentito. Adelante. Vamos a ver eso, a ver eso para recapitular. Sí, sí. Poca persona arrestada por el estado de embriaguez. Queremos prepararnos para Mayagüel 2010 y ese es todo el propósito. La juventud ha demostrado, y esto se ayuda a la juventud, la juventud ha demostrado lo que podemos hacer cuando queremos hacer un evento que se luzca. Gracias a todos los estudiantes de todas las universidades, esto ha sido un ejemplo hasta ahora. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, ese fue don José Figueroa Sánchez. El honorable superintendente. Exactamente. Héctor, hoy Frankie J lo entrevistó. ¿Ah, sí? Este video fue en las justas intercolegiales el pasado 17 de abril, cuando lo entrevistó Albert Cruz. Y entonces, pues, la gente alguna decía que estaba borracho, que este estilo otro, y para aquí y para allá. Se veía un poquito raro. Exacto, exactamente. Bueno, decía que era la juventud. Sí, sí, la juventud. Exactamente. Así que, señores y señores, vamos a ver la entrevista que le hace Frankie J al superintendente de la policía. ¡Arriba! Me encuentro con José Figueroa Sánchez, superintendente de la policía de Puerto Rico. ¿Cómo están las cosas? Saludos, ¿cómo están ustedes? Días ocupados, ¿cómo están las cosas, no? Vamos a tener una semana bien, bien productiva. Superintendente, recientemente en Superexclusivo se presentó un video donde, supuesta y alegadamente, las condiciones que usted presentaba no eran las mejores según la opinión del pueblo y de ciertos sectores. ¿Qué tiene que, qué opinión le vale él mismo? Mira, yo te tengo mucho respeto, tengo mucho respeto a todos ustedes. De la misma forma, yo no voy a entrar en ningún tipo de comentario en cuanto a eso. Yo creo que no merece entrar en discusión sobre eso. Yo te tengo mucho respeto. Te acepto la pregunta, pero no voy a hacer ningún comentario. Respetamos igualmente su contestación. Hubo sectores que inclusive llegaron a señalar o a pedir que usted renunciara a su posición. ¿Qué le tiene que decirle a esos sectores? Mi trabajo está dirigido en una sola dirección y es devolverle la seguridad y la tranquilidad al pueblo de Puerto Rico. Yo no tengo, yo no tengo ni vida social. Vamos a ponerlo así, yo no tengo vida social. Yo le dedico las 24 horas del día, un ratito a mi familia y el resto al pueblo de Puerto Rico. Cuando se comenta que tal vez su condición no era la mejor, nosotros inclusive llegamos a decir en sus plazos exclusivos que no tenía que ver necesariamente con alcohol, que tal vez había una condición médica. La ley IPA me cobija a mí de hacer cualquier comentario de condición médica. Le agradecemos al superintendente que se detenga a hablar con su pre-exclusivo. Siempre un placer, saludo. Éxito en todas sus gestiones. Así lo haremos por el pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Señores, el superintendente de estos no quiso contestar. No quiso decir si era Luis o era Pedro. Exactamente. Se fue. Fuentes confiables, fuentes confiables me están informando. Mira, contesta. Que sea el secretario. Contesta ahí, que sea ahí, sí. O a ver si es de allá del Departamento de Justicia. Puede ser, puede ser. Este es Somoza, mira a ver. Sí, sí. Señoras y señores, el superintendente de estos no quiso contestar. Dijo, mira, pues pasó esto. Fuentes confiables. Entonces habla de IPA, que tiene que ver la IPA aquí. Él no está ingresado. Yo no sé. Él no está ingresado. Usted no está ingresado en ningún hospital. O sea, eso es cuando uno está ingresado en un hospital, ha pasado por una cirugía, y entonces uno llama al hospital y no le dan ningún tipo de información por la ley IPA. Pero yo no lo veo él ingresado. Por eso te digo esto. A lo mejor él se confundió, pero fuentes confiables me dicen que él estaba, aparentemente, estaba tomando unos medicamentos. Claro, sí, seguro. Y entonces que también bebió unas de estas bebidas de esas energizantes de esas. Ah, sí, sí, sí. El cohete, le dice, una que es cohete. Exacto, que no tienen alcohol ni nada, pero que son energizantes. Pues mezcló la gimnasia con la magnesia y por eso ahí que le dio la cuestión. O sea que, pero. El swing, el swing. Exactamente, que no era que estaba bebido ni nada. Así que, pero el superintendente parece que no lo quiere decir, pero yo lo aclaro. Hay que aclararlo aquí, superintendente. Seguro que sí.